... Mamá Cultiva es una fundación sin fines de lucro que encontró el alivio en una planta de cannabis. Nosotras cultivamos y hacemos la medicina para nuestros hijos. Estamos luchando por los derechos humanos a una mejor calidad de salud. Entonces, si eso es ilegal, por favor. El cambio es una computadora que se te apaga y vos no sabés por qué y de repente te traen aceite de cannabis y se prende. Ese es el cambio. El cambio es tener un nene babeando, mirándola a nada y de pronto tener un nene que te mira y te sonríe y te dice mamá. La situación en Argentina es prehistórica. Sí, la tendríamos que definir de alguna manera. No hay una ley de acceso al cannabis medicinal. Hubo un proyecto que se presentó hace muy poco. Pero no hay una ley. No se vislumbra un avance con respecto a la modificación de la ley de estupepacientes, que es la gran traba. Pero la parte buena es que, al igual que pasó en Chile, se están adoptando soluciones. De hecho, ¿qué es este tema? Las madres no pueden esperar 300 convulsiones por día durante años hasta que se avance con esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!